Maxi 5, 7 Héctor y Tito Luritún y Noriega Con más Lo Baila Morena Dale Morena Vámonos a Fuegote Baila Morena Baila Morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la antena Baila Morena Baila Morena Dale Moreno Que nos sumo a Fuegote Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Dale bote la sexta la automática Pues soy tu tante mami Dale mi lunática Dale Morena Que tu bares mi psicótica Morena ya no expuso tu signo vital Pa' que bloqueate con los anormales Que estás buscando que el Moreno Taco, dale Y ya tú sabes Dale, retóndale Dale Morena Tienes que al bote Dale Moreno Que nos sumo a Fuegote Bote la que se guía cocorote A donde lo pillemos Nos vamos a Fuegote Baila Morena Baila Morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la antena Baila Morena Baila Morena Dale Moreno Que nos sumo a Fuegote Dale Moreno Dale Moreno Dale Moreno No pa' Dale Moreno Dale Moreno Dale Moreno Dale Moreno Que nos sumo a Fuegote Y a tu miranda con la mía Estás saciéndose Tus piernas ando con mis telis Sombocándose Y en la noche me imagino Devorándote Atrapándote Provocándote ¡Pruh! 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 ¡Pruh!